Iniciamos con el trailer, triste trailer de Black Adam También es como vistazo a lo que va a ser la película Una cueva Ahí vemos a otros chicos que quieren descubrir un misterio Ok, despertaron la furia Ahí vemos, es Black Adam Black Adam, por supuesto Ya había visto el trailer un poco El de Batman no lo vi Black Adam, Black Adam Black Adam, Black Adam Está despertando la furia Está despertando la furia Black Adam Black Adam Es espectacular Ya con lo que nos mostraron de Dwayne Johnson Cómo se va a ver Es genial La verdad Pues hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar reaccionando aquí al trailer de The Flash Entonces comencemos con esta reacción Ok, ya lo había reaccionado antes Pero en él, directo de Kat Memo Ahí vemos a Van Miller Es la casa de Bruce Wayne La mansión Ok, vemos ahí el traje de The Flash Se ve increíble Ese traje me gustó mucho Ha mejorado un poco el traje, el diseño Ahí vemos a la madre de Barry Ok Ok, ok The Flash No Ok No sé si es el batimóvil Está todavía en producción Ok Bueno Se me hizo muy interesante Se me hizo muy bueno el diseño El trailer de Dwayne 9 de 10 Y bueno pues Espero Que les guste Ahorita vamos a reaccionar al otro trailer Pero Esto es Todo del video de la reacción Al video de Flash Pues bueno Vamos a reaccionar al video de The Batman Este no lo vi muy bien No lo he visto Exactamente Muy muy bien Me quedé con ganas De verlo Bien Y vamos a reaccionarla Ok Ahí vemos Se ve muy oscuro La verdad Wow Se me pones en las manos arriba Está subtitulado Que cool Creo que es Alfred Creo No lo he reaccionado Es la Primera vez Que lo voy a reaccionar Dice ¿Qué? El logotipo de Warner El logotipo de DC Se ve cool Tiene el Soquecito De Batman No es solo una Me gusta mucho Robert Pattinson Como Batman ¿Qué? ¿Qué? La verdad Ok Por lo que entiendo Yo sé Que va a ser un toque De long Halloween La historia Ahí vemos A Selena Kane De Bad Gear O creo que Bad Kid O Bad Woman No entiendo No No Eso no entendí Pero Bueno Ahí vemos El pingüino Ya lo había visto Por visitas Por visitas Que nos mostraron Ok Quizá No Quiero Soy la venganza Ok Se ve muy locura Oscuro Se ve la verdad Oscuro Como siempre Tiene el toque Gótico El toque Batman Muchílago Ok Tan Está bien Pensó que lo había matado Pero no En realidad Sobrevivió Batman Creo que es el pingüino El villano De la historia Y ahí vemos El título De Batman Ok Próximamente Son El cine Y Que es Lo que acabo de ver Una belleza De video Una belleza De trailer Ya quiero ver La película Espero ya El otro año Porque se vienen Muchas cosas Y vamos a reaccionar Al trailer Vistazo De Shazam Fury Out the gas Ahí vemos Un detrás De cámaras De Shazam 2 Ok Zachary Levi Hola Mi nombre es Zachary Levi Debo tener un pequeño tag Y yo playo Shazam Ok Ahí vemos A Shazam Fury Out the gas Fury Of the gods Expand On that Now They have to balance Their life With being Superheroes This is where You hang out With your Superhero Friends Ahí vemos A los demás Personajes De Shazam These goddesses Come to Our world No entiendo Si esta es Una mamá De Shazam O es Algo Parecido O la villana No entiendo Muy bien No entiendo Muy bien Del personaje No lo tengo Muy claro Ahí vemos Unas bestias Que van a aparecer Nuevos vistaz A los trajes De los hermanos De Shazam Medio No en eso Hermanos Abustimos De Bailey Bailey De Bailey Bacton Creo Billy Bacton Ok Se llama Elena Mager La actriz Ok Es el mago Creo que el mago Va a estar de regreso En esta Secuela Creo que Secuela Dos Parte Donde Shazam Ok Ya vemos A Grey Ok Y bueno Estos son los trailers Que sacaron De películas Live de action Me gustaron tanto Y bueno pues Aquí termina el video Espero que les haya gustado Si es así Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Esto fue Reaccionando A los trailers Vistazos De DC Fandom Nos vemos En el próximo video Bye